Noticias de la Kings League ¿Por qué le llamas el Preci, Vincent? ¿El Preci de la Kings? En un emocionante directo que reunió a destacadas personalidades del mundo del stream, entre ellas Vincent Pérez de los Futbolitos y Ibai Llanos, presidente de Porcinos en la Kings League, se produjo un momento inesperado que ha desatado una ola de especulaciones en la comunidad de la Kings League. Nah, mírame al Preci, dame a Piqué. ¿Qué tío Piqué? Hay que decir que Piqué tuvo un error en el partido debut de España en la Segundidad contra Suiza. ¿Por qué le llamas el Preci, Vincent? La conversación en el directo giró en torno a la discusión sobre quién era mejor entre Gerard Piqué, el famoso defensor del fútbol y el defensor argentino Cuti Romero. Vincent Pérez compartió su opinión, afirmando que en su opinión Gerard Piqué era el mejor. Sin embargo, su elección de palabras llamó la atención de Ibai Llanos, quien le preguntó por qué se refería a Piqué como el presi. ¿El presi de la Kings? Vincent respondió con una sonrisa enigmática. ¿Y qué es presidente de la Kings? Esta declaración desconcertó a los espectadores y suscitó especulaciones sobre si Vincent Pérez podría estar insinuando su participación como presidente de un equipo en la Kings América, próximamente a lanzarse como una extensión de la Kings League. ¿Qué opinas? ¿Crees que Vincent será presidente de algún equipo de la Kings América? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.